6, 7, 8, 9, 9, 10 5, 10, 9, 10 7, 10, 10 7, 10 8, 10 7, 9, 10 8, 9, 10 9, 10 8 ¡Sí! ¡Bien! Una montañita Una montañita Papel higiénico la campana Que mejor es que hagan la campana ¿Quién mantiene la gran creer? ¡No! No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ahhhh! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!